No, no es fácil, pero ahí va a estar complicado. Y listo Skalinovski, la toma de bloqueos. Perry, la levanta de 3... ¡Ya va a entrar! Hasta el 2-5 para Unicaja. Antes de promesas que sí que estuve. El equivalente al rookie... Luego ya me vine a menos. Perry de 3... ¡De 3! La transformación de Kendrick Perry. Ha hecho, o ha cometido un error, ¿no? Muy desesperado de Musa. Perry, vaya lucha por dentro entre Will Thomas y Lee John Endiaye. Veterano contra Chaval. Perry de 3... ¡Perry de 3! ¡Pim, pam, pum! El aro. A correr, Kendrick Perry. Vaya pase. Cam Taylor en aro pasado. Cabalga Unicaja, cancha completa. Y vemos lo difícil que es atacar a Cam cuando hay bloqueos en uno contra uno. Es un jugador... Con Dylan Osetkovsky, Will Thomas por dentro. Kendrick Perry, Cameron Taylor y Jason Carter por fuera. Bien la pizarra, ese entramado de bloqueos. La asistencia para Will Thomas. Del banquillo del Cabo Verdeanos cuando el Real Madrid ha ofrecido su mejor versión. Correcto. Yo creo que se estaban obsesionando con pasarle el balón... ¡Vaya ganas de aquí! ¡Vaya ganas de Poirier! ¡Perry! ¡Qué split! Y sí, yo creo que Poirier ha estado más calmado, a defender al límite, ir un poquito al robo. Y por eso está aprovechando. Repite el sistema. ¡Qué rápido, qué rápido! ¡Y voló! ¡Qué acelerón apegado! ¡Me da igual! Kirk Perry. Siete arriba el Real Madrid. Son solo 25 segundos de partido. Buscando la épica. Perry con el directo de Osetkovsky. Otra vez vuelve a cambiar de ritmo. Pierde el paso y bandeja contra el Cristal. ¡Me da igual! ¡Fundamentos!